En vivo, continuar, pero no, mirándome a mí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí, si estoy en vivo. Vamos a ver si estoy en vivo ahí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es. Acá no le puedo escribir a mi hermana. ¡Ay, qué lindo! Pero qué placer. A ver si doblo esto así, a ver si, así puedo leer mejor los... a ver si me ven gira el dispositivo, no puedes cambiar perdón, tengo que girarlo otra vez ahí está muy bien, pero que ¡ay! ¡qué lindo! ¡oh, la chica! pero ya está Gaby, Gaby mi hermana, mi hermana, por favor se me perdió mi hermana en este en esta cosa en esta cosa, chiqui muy bien, pero me alegro les voy a anotar a mi hermana que esté por acá Gaby estoy vivo por el celu a Faseboc bueno, muchísimas gracias por estar acá por, bueno, acudir a esta convocatoria que les estoy haciendo, para mí es un placer muy grande porque, bueno, hay cosas que me gustaría hacer casi, casi tiro la toalla les cuento, ¿eh? casi, casi tiro la toalla porque, este bueno, lo intenté miren lo conseguí después de 34 minutos chicas y gracias a Marianela que me explicó que es mucho más fácil por el celular así que les estoy hablando muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por esos corazones preciosos que me mandan hoy vamos a tocar un tema que estoy eligiendo porque ya había me había desprovisto de todas las herramientas que tenía para contarles pero es un tema que a mí particularmente me interesa mucho y me interesa mucho transmitirlo desde un lado permítanme que elija una cosa más que yo tenía esto esto me parece importante que lo sepamos todos muy bien la verdad que esto de poder hablarlo a través del celular a mí particularmente me beneficia muchísimo porque así puedo tener mi ayuda a memoria ¿no? bueno muy bien les agradezco muchísimo hola Marianela de mi vida ahora sí mi cielo ahora sí ahora sí gracias y gracias a vos gracias a vos que me salvás siempre porque tenés una tecnología impresionante tenés unas pilas maravillosas bueno hola Gustavo bueno a todos aquellos que están ahí no voy a empezar a saludar a todos porque me interesa mucho que que hola mi vida hola mi hermana Gabriela Alejandra García Naveiros es mi hermana también te amo Gaby este hoy quería comentarles bueno me gustaría empezar a dar a comentarles ciertos temas porque esta cuarentena podemos hacer muchas cosas con esta cuarentena podemos dejarla pasar podemos deprimirnos podemos pelearnos con todos los que estamos a ver los que están conviviendo con nosotros podemos cuestionar nuestras vidas podemos caer en una terrible depresión en una tristeza muy grande o bien o bien podemos hacer todo lo contrario pero si podemos hacer todo lo contrario eso lo vamos a hablar otro día lo que a mi más me preocupa por ende me ocupa es el hecho de de las emociones que nos se confluyen en estos momentos en nuestras en nuestras vidas en nuestro interior por sobre todas las cosas voy a hacerle una pequeña una pequeña reseña de dónde viene todo esto que yo humildemente les voy a comentar porque es muy importante que 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 se sepa el origen de dónde viene todas de dónde vienen todas estas teorías primero quiero comentar que yo ya en esto estoy hace aproximadamente 10 años muchísima gente lo sabe pero no me voy a cansar de decirlo porque es parte del aprendizaje de uno es parte del enfrentamiento con nuestras sombras ¿no es cierto? yo hace 10 años caí en una una profunda depresión tuve muchísimas por supuesto que acudí porque había caído ustedes recuerdan estaba sumamente delgada sumamente delgada había caído en una anorexia nerviosa en realidad yo a la gente no le hablaba le ladraba porque estaba así hasta que obviamente un día tuve una crisis muy grande que le pedí en ese momento a mi esposo que me internara me internara porque era como que ya esto no daba para más me hicieron todos los estudios físicamente vino el médico mi neurólogo me dijo mira Patria no tenés absolutamente nada lo tuyo está absolutamente psicológico bueno muy bien si es psicológico dame el alta porque yo me voy a recuperar me dieron de alta por supuesto con un tratamiento psicológico cosa que yo jamás pensé que lo iba a hacer porque tampoco estaba dentro de las posibilidades que yo creí o de las herramientas que yo creía que a mi me podían llegar a servir y con un tratamiento psiquiátrico que el tratamiento psiquiátrico más que nada consistía en una medicación obviamente psiquiátrica y ahí comprendí lo importante que es la medicación psiquiátrica porque esa medicación lo que hizo fue permitirme pensar porque yo hasta ese momento no podía pensar ni siquiera podía escuchar porque la gente era maravillosa y de alguna manera siempre quería apoyarme pero mi cabeza que somos química pura no daba no podía pensar en nada de lo que me estaban diciendo bueno hice lo que tenía que hacer ese momento que se hizo y un día un día fui a hacer una regresión fue una regresión no me la pudieron hacer porque yo estaba energéticamente destruida aquí vamos ante una cosa que quiero comentar para los toltecas nosotros tenemos estamos como en un huevo energético que es todo nuestro es todo nuestra energía energía y nuestra aura ¿no es cierto? y ustedes fíjense que uno puede creer o no creer pero yo les voy a poner un ejemplo muy claro hay una persona que va a hablar con vos y se te acerca acá y te está hablando acá y a vos te molesta porque te sentís que te está invadiendo ahora no te está haciendo nada pero el sentimiento que tenés es el de invasión bueno eso es prueba de que existe algo fuera de lo que es nuestro físico entonces ¿qué ocurre? me dijo que no me lo podía hacer me tuvo tuvo que limpiar lo que era mi aura yo tengo que confesar que el día como me levanté yo ese día de la está roncando mi perra no es que sea yo el día que me levanté de esa camilla después de una hora y media yo era otra persona otra persona había pasado de ser una persona que se levantaba a la mañana y decía Dios mío otro día para vivir porque me pesaba la vida a pasar a levantarme súper temprano y feliz Sofí 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 mi amor me molesta el cielo este entonces ¿qué ocurrió? ahí comienza mi camino y como cuando uno empieza a tener una energía todo lo que está acorde a esa energía empieza a fluir y ahí conozco estando yo acá en la Argentina conozco en YouTube conozco a Enric Corvera ¿sí? que ustedes hoy ya lo conocen muchísimo y está absolutamente implantado vamos a decir así no sé si es la palabra me van a tener que disculpar en nuestro país una persona sumamente respetable de una profesionalidad increíble ha conseguido que muchísimos argentinos apoyen toda su teoría y todo su conocimiento porque lo ha implementado de una forma sumamente profesional bueno entonces es más les digo cuando lo conocí a Corvera no conseguía sus libros acá en ese momento por suerte tuve la oportunidad de viajar a Barcelona lo primero que dicen pueden comprar los libros de Corvera Corvera cuenta esto se lo voy a hacer muy chiquitito porque él mismo lo cuenta de donde nace lo que es la en el caso de Enric Corvera es bioneuroemoción mientras que en el caso de si no me equivoco de Hammer es biodescodificación el caso nace lo que se le llama la medicina germánica cuando Hammer está de vacaciones con su esposa y su hijo y matan a su hijo en Alemania matan a su hijo producto de este evento su señora adquiere un cáncer de pecho y Hammer si mal no recuerdo un cáncer en testículos la señora con el tiempo fallece y el doctor Hammer un hombre sumamente capaz comienza a estudiar a todos sus pacientes con cáncer y que empezó a hacer empezó a ver que situaciones habían vivido estas estos pacientes entre los seis y el año anterior al diagnóstico y empezó a comprobar que todas aquellas personas habían tenido eventos que tenían tres características fundamentales que esto me gustaría que todo el mundo lo capte primera característica que le haya ocurrido como en el caso de él una cosa tremenda impensable que uno puede pensar que jamás le puede ocurrir que no le encuentre el porqué que no que no lo pueda justificar que no lo pueda entender de ninguna manera y la tercera es que lo haya vivido en silencio esas son cosas fundamentales estos tres detalles a mí me gustaría que ustedes lo recuerden lo recuerden muy bien porque se da son esas cosas que yo siempre cuando sé de alguien que de pronto hoy tiene una enfermedad como es el cáncer lo primero que pienso es en el órgano que ese cáncer lo atacó y en base a eso veo qué es lo que le pasó seis meses antes un año antes porque hay algo que también necesito que tengamos en claro esto puede dar lugar a muchísimas discusiones no me refiero malas sino simplemente de gente que puede estar de acuerdo o no qué opinión o no sí pero hay que entender algo que ustedes ustedes saben que yo mucho tiempo también estoy con 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 Marta Salvat ¿verdad? Marta Salvat de Valaguer que ya nada que ver con esto ella trata un curso de milagros ¿no? pero como siempre repito yo no tengo gurús acá me está diciendo Marianela que me fui del vivo pero casi de apareciendo del vivo a ver por favor si alguien me puede decir ay ¿cómo hago para ver esto? si alguien me puede decir si estoy en vivo todavía o no a ver a ver a ver a ver a ver porque no sé alguien me puede decir si estoy en el vivo o no a ver y si prendo a ver si lo puedo ver desde acá desde la computadora ¿lo está viendo? te veo gracias 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 mi amor gracias 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 bueno habrá sido un pequeño alabso hay que tomar en cuenta otra cosa que es muy importante es porque para entender esto tenemos que relajarnos ¿en qué sentido? en olvidarnos de todo lo que hemos aprendido ¿sí? olvidar como dice Corvera hay que desaprender hay una cosa también hay una frase que para para mí es muy importante que podamos entender nosotros que es que es de Matías de Estefano es una explicación muy clara que da el que que diferencia hay entre un ser dormido y un ser despierto el ser dormido uno uno no es más que el otro eso partamos de la base acá todo es muy llano todo es muy llano esto no es escala no es algo que se escala no es piramidal es llano absolutamente llano está el que está dormido y el que está despierto el que está dormido es aquella persona que aún hoy con todas las cosas que ocurren respeta y sigue creyendo en estructuras de siglos pasados en lo que los padres les han enseñado si en lo que las escuelas han enseñado en las universidades es en lo que le han enseñado a diferencia de educación ¿sí? enseñado y la persona despierta es aquella que se despojó de esas creencias ¿sí? y comienza a tener un pensamiento propio porque ¿cuál es el problema? esa persona que está dormida llega a un punto en que cree que eso que sabe es un pensamiento propio en realidad no lo es pero se lo han dicho tantas veces y de tantas maneras que está convencido de que él lo pensó mientras que la persona que está despierta tiene un pensamiento propio una autocrítica un autoconocimiento y va en vías de ese autoconocimiento no de la iluminación sino del autoconocimiento de seres maravillosos que somos entonces todas estas cosas llegaron para facilitarnos las cosas no para complicarnos sino para facilitarnos porque bueno tendría tantas cosas que decirle ¿a quién no le ha dolido un comentario de alguien una mala una suposición una cosa que he prejuzgado y que pues bueno la persona consciente todo eso no le afecta no entra dentro de su realidad entonces no se preocupa de las cosas se ocupa de las cosas que le interesan esto que les quería decir para empezar como aflojarnos aflojar esa mente aflojar ese ese consciente que nos que nos que nos maneja constantemente y que nosotros creemos que decidimos conscientemente pues les voy a informar les voy a dar la grata noticia de que ninguna de las decisiones que tomamos son a nivel consciente como decía Marta Marta en un momento les voy a mostrar así muy rudimentariamente que ustedes lo ven hay un libro precioso de ella que se llama no me acuerdo si es el manual de supervivencia a ver esto que es muy es muy elemental esto es un iceberg esto pertenece al 5 o 10% que es nuestro consciente y esto pertenece al 95 o al 90% que es nuestro inconsciente las decisiones que nosotros tomamos desde acá vienen desde acá ¿si? ¿por qué? porque acá está una de las cosas más importantes que tiene el ser humano que es el linaje es la familia los ancestros todos ellos hacen que nosotros decidamos de una manera determinada pero ¿qué pasa? este inconsciente tiene tres particularidades también que hay que tomar en cuenta primera es inocente no juzga el inconsciente no juzga no se pone a pensar si me lo estará diciendo en serio o estará haciendo una broma si vos a tu inconsciente vos haces algo y decís pero qué tarada que soy para el inconsciente sos una tarada no se va a cuestionar si lo dijiste porque te apredaste un dedo contra la puerta o porque fue una cosa de no importa para el inconsciente sos una tarada eso es lo que grabó el inconsciente luego para el inconsciente no existe el tiempo el tiempo es hoy no hay un pasado un presente un futuro no todo pasa en un mismo momento todo pasa en un mismo instante y tercero el inconsciente no distingue entre lo virtual o imaginario y lo real para él es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo así que para él es lo mismo que te hayas martillado un dedo a que alguien te haya contado que te martillaste un dedo y te dolió y te dolió el dedo para él es exactamente lo mismo entonces en esas bases tomando esas cosas como bases que son fundamentales y teniendo en cuenta que la familia es un vínculo sistémico como dice ver herringer en las constelaciones familiares cosa que más adelante también lo vamos a ver son vínculos que tenemos que respetar y tenemos que ver los patrones por los cuales se manejan esos vínculos pero por lo pronto lo primero que hoy les quiero contar son es justamente lo que les decía antes vamos a yo les voy a hacer un pequeño resumencito de vamos a hablar de las emociones que tenemos y por qué les voy a contar esto porque obviamente esto no les va a solucionar nada chicos y chicas lo importante de esto es que ustedes lo tomen en cuenta que lo tomen en cuenta por favor y cuando ocurra y ustedes no lo puedan manejar urgente van a ir al médico porque esto no es es esto o la medicina de ninguna manera somos química también entonces pero lo importante de todo que es saber es saber esa emoción corresponde a este órgano entonces si a mí me duele este órgano qué emoción es la que yo estoy gestionando mal porque el tema es el siguiente el cuerpo humano no está preparado para enfermarse el cuerpo humano es absolutamente perfecto y no está preparado para enfermarse un ejemplo muy simple ustedes se lastiman e inmediatamente a esa herida van los anticuerpos y las plaquetas para curar eso porque el cuerpo no está preparado para enfermarse nosotros lo enfermamos a través del mal gestionamiento de nuestras emociones es muy fácil de entender entonces si a vos te duele algo yo te voy a dar una especie de machete de machete primero te voy a decir la emoción que tenés qué órgano te va a afectar qué órgano te va a afectar y esto te va a servir que cuando vos sepas cuando vos sientas una molestia en el órgano y que vos sepas me está doliendo el hígado me está doliendo el pelo no comí nada que me haya caído mal ¿qué me pasa que me duele el hígado? ¿qué me pasa? ya vas a saber cuál es la emoción que vos estás gestionando mal y cuando sepas esa emoción vas a empezar a hacer una recapitulación como dirían los toltecas que en algún momento también lo vamos a hacer y van a caer en cuenta de cuál es el conflicto yo para no hacer tan largo este video porque ustedes saben que a mí me dejan hablar y podemos hablar durante 48 horas seguidas les voy a decir esto y después en otro momento si ustedes tienen ganas ponemos otro día que puede ser mañana puede ser mañana un horario donde nos vamos a juntar y vamos a ver el simbolismo de cada una de las enfermedades pero primero escuchen esto la ira la ira la ira ¿saben qué es la ira? recuerdan lo que es la ira ¿no? algunos la sentirán ahora porque bueno no es fácil la cuarentena pero ¿y antes de la cuarentena? la ira ¿cuánto sentíamos ira? en la calle no nos hablaba nos mordíamos era como que era un desborde bueno esa ira te va a afectar dos órganos el hígado y la vesícula biliar hígado y vesícula biliar la ira la ira ¿sí? vamos al otro vamos a hablar de lo contrario la alegría la euforia extrema toda la cosa hermosa que tenemos obligación de vivir de esa manera ¿dónde se encuentran? cuando no sentimos todo eso ¿a dónde va esa emoción? al corazón al intestino delgado y a los vasos sanguíneos yo puedo darles un ejemplo con respecto a los vasos sanguíneos cuando dejé de sentir esa alegría y euforia de vivir por un determinado suceso personal en mi hogar afecté mis arterias afecté mis arterias me llevaron a una operación de carótida y aún estén en la arteria renal izquierda entonces pensemos por favor cuando es algún órgano se ve afectado pensemos qué está pasando en nuestra vida no sólo ahora no sólo ahora sigamos el estrés la ansiedad la obsesión si el estómago el vaso y el páncreas estómago vaso y páncreas observen cuáles son las cosas que las estresan que los estresan cuáles son sus obsesiones y cuáles son las situaciones que le crean ansiedad recuerdan lo que dije del cáncer bueno esas tres condiciones va directo a ese órgano esas tres condiciones que hayan provocado el estrés la ansiedad la obsesión me lleva a atacar de esa manera el órgano la tristeza la tristeza la tristeza y ojo con la tristeza la tristeza quiero decir algo porque hoy estaba escuchando a Facundo Cabral y hay una hay una canción que a mí me gusta muchísimo de él que se llama no estás deprimido estás distraído la tristeza afecta el pulmón el aire el aire que uno necesita desesperadamente para vivir la piel es el roce con el otro y el colon porque el colon sos vos ya lo veremos en otro momento y finalmente una emoción que lo tenemos todos porque aparte hay todo un sistema político gubernamental es decir hay un sistema como diría José Luis París los cuatro jinetes del apocalipsis o los cuatro como le llama a él los cuatro dogmas imperantes que nos manejan la vida que a diferencia la ciencia la religión la política y no recuerdo más espérenme un segundito que me está se me está por cortar esto la ciencia y la economía nada de esas cuatro cosas está mal para nada perdón perdón porque estoy poniendo la economía la política la religión y se me fue la otra hora economía política religión y ciencia son los cuatro paradigmas que manejan nuestras vidas estos cuatro paradigmas estas cuatro no son malas en sí sí son malas cuando le damos el poder de manejar nuestras vidas y se convierten en paradigmas y estas cuatro paradigmas son los que inevitablemente se ponen de acuerdo para que nosotros vivamos y experimentemos constantemente lo que es el miedo el más grande la emoción más recurrente en todos los seres humanos en todos los seres humanos y en este país por sobre todo las cosas y el miedo que te afecta que órganos te afecta el riñón las suprarrenales la vejiga y el sistema endocrino ¿anotaron esto? ¿anotaron esto? bueno por ahora vamos a ver esto porque si no esto es eterno ya me van a odiar porque hablan tanto pero este bueno necesitaba quería decírselo quería compartirlo con ustedes me parece que es un tema muy interesante a tratar entre todos nosotros sobre todo cuando esta cuarentena va a seguir y este yo creo que podemos hacer una cosa sumamente fructífera maravillosa maravillosa porque tenemos miles de cosas para hablar este y para enriquecernos y para conseguir esa paz y ese autoconocimiento que es fundamental no nos no nos no nos asustemos de las cosas que vamos descubriendo de nosotros mismos no nos asustemos porque no están mal porque no hay cosas malas que tengamos que tengamos nosotros son todas cosas que son parte del aprendizaje de cada uno de nosotros y de a poquito vamos a ir a ver vamos a ir viendo cómo mejorar nuestros vínculos porque es muy importante eso es muy importante mejorar nuestros vínculos porque no nos podemos ir de esta vida con rencores no hay tiempo para hacerlo no hay tiempo no podemos irnos sin ver a nuestros padres porque estamos enojados porque no tenemos cosas que perdonarles les voy a contar un secreto y muchos me van a decir que no porque cada uno ha tenido sus experiencias pero en la vida todo se puede perdonar todo se puede perdonar cuando entendemos que el otro hizo lo único que sabía hacer y que si lo hubiese sabido hacer mejor lo hubiese hecho sobre todo cuando tratamos de hablar de los padres nos vemos en otro encuentro maravilloso que vamos a tener gracias gracias por estar ahí gracias por hacerme sentir tan bien con cada una de sus caritas simplemente el hecho de que me hayan prestado este tiempo para mí ella es una caricia al alma absolutamente espero verlos muy pero muy pronto vamos a ver si puedo no me voy a seguir manejando con el celular porque está conchelísimo está bárbaro y me permite ver lo que tengo acá preparado para ustedes un beso enorme a todos y nos vemos muy muy pronto gracias por estar ahí que no me voy a seguir